What's up guys, por aquí Alexis. Bienvenidos a estos reviews. Esta es mi reseña de Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore. En esta película, que es la tercera entrega de esta franquicia de Fantastic Beasts, vemos como Dumbledore enlista la ayuda de Newt Jacob y todos sus aliados, tanto nuevos como viejos, para por fin tratar de derrotar a Grindelwald, que en esta vez está interpretado por Mads Mikkelsen, que viene a reemplazar a Johnny Depp dentro de esta franquicia. Y vemos que hay diferentes intrigas, tanto política como también diferentes relaciones que van a ser probadas. Algunas se van a romper, algunas relaciones nuevas van a surgir, muchos secretos van a seguir a la luz. En fin, una película que promete mucha intriga. Ahora, antes de ir a la reseña, dos cositas que quiero aclarar rapidito para los que están viendo en el video. Sí, todavía tengo el vaso de Morbius aquí atrás. Este vaso básicamente se ha convertido parte del set desde que grabé ese Real Talk y también es un recordatorio para ustedes de que simplemente no vean Morbius. Así que vamos al segundo punto. Y es que quiero hablar un poquito de mi experiencia con esta franquicia, como podrán ver. Pues aquí tengo a mi mano izquierda, tengo la primera Fantastic Beasts, que está super nice porque este slipcover, técnicamente un Target Exclusive para el Blu-ray. Pero como conseguí la 4K, pues lo que hice fue que cambié. Y está super nice porque parece la maleta de Newt. Entonces cuando lo abres, pues tiene como que este pop-up art que salen los Nifflers, salen esto, el tesoro. Está super nice este arte. Así que como estaba, ¿verdad? Para encaminarme nuevamente. Pues las primeras dos películas, quiero recapitular un poquito, ¿verdad? Ya que nunca como tal he compartido mis opiniones sobre estas películas. La primera de Fantastic Beasts, cuando la vi en el 2016, a mí me encantó. Dije, wow, esto es una manera excelente de llevarla, ¿verdad? Esta franquicia de Wizarding World, que ¿verdad? Yendo un poquito más para atrás. Estas películas yo me las disfruto como películas de fantasía, en especial las de Harry Potter. Yo las veo simplemente como ese tipo de películas para divertirse, sumergirse en un mundo. Y en ese sentido, este mundo de fantasía, de luchas épicas entre el bien y el mal y esos lados grises. Y continuando con eso, en Fantastic Beasts en el 2016, dije como que, wow, esto parece una buena expansión. Este mundo promete, estos nuevos personajes se ven interesantes. Crimes of Grindelwald en el 2018. Nunca la vi en el cine, la adquiere y recuerdo que no me gustó. Ahora, viendo estas dos películas, ¿verdad? En preparación para el estreno, pues la opinión mía de la primera película bajó considerablemente. No es que mucho, me sigue gustando la película. Pienso que todavía hay unos problemas en encontrar el tono, ¿verdad? Diferenciar entre lo que es Fantastic Beasts y lo que es estas películas que son precuelas que están preparando el universo de Harry Potter como lo conocemos. Y en Crimes of Grindelwald, que a mí no me gustó, sorprendentemente, no está tan mala como la recuerdo. Si hace tiempo no la ven, les recomiendo que le den, ¿verdad? La revisiten, en especial para Secrets of Dumbledore, que depende mucho de esa película. Pero dentro de todo, no está tan mala como la recuerdo, sigue teniendo sus grandes problemas. Pero puedo decir que no me dormí esta vez, entiendo que sea algo positivo. Así que vamos al ground. ¿Qué tal está The Secrets of Dumbledore? Y lo primero que vale la pena resaltarle a esta película es que se nota que un guionista la escribió. Esta película está escrita por Steve Close, que es un veterano de esta franquicia, ya que él escribió siete de las ocho películas originales. Hasta ahora, las dos películas anteriores de Fantastic Beasts habían sido escritas solamente por J.K. Rowling. Y no quiero quitarle mérito a ella porque ella es una muy buena escritora. Sin embargo, ser un buen escritor para novelas no te hace un buen guionista. Son formatos diferentes, son maneras de escribir y contar historias diferentes. O sea que en este caso, al tener a Steve Close de vuelta trabajando junto a J.K. Rowling, ayuda mejor a traducir lo que ella tiene preparado para el cine. Porque recordemos que en estas películas no hay libros escritos. Lo que hay en libros de Fantastic Beasts son los guiones de la película que J.K. Rowling lo escribía y después los vendían. No es como las películas de Harry Potter que hay una novela que hay algo para adaptar. Estas son ideas originales. Y en ese sentido, el tener no solamente a un guionista, sino al guionista veterano que conoce a estos personajes, bueno, por lo menos a los viejos, pero que tiene un entendimiento de cómo funciona este mundo, ayuda a poner las cosas de vuelta como se suponen. Y en realidad, esa es la mejor manera de describir esta película. Esto es, básicamente, reordenando toda la franquicia para que todo vuelva a funcionar correctamente. Pero aquí viene el problema porque una de las cosas que a mí nunca me ha gustado o nunca he comprendido del todo es que tienen el título de Fantastic Beasts, pero en los Fantastic Beasts no son el principal enfoque. Newt ni siquiera es el protagonista de la historia. En la primera le era el protagonista. Ya en la segunda estaba perdiéndolo y en la tercera película el protagonista es Dumbledore. Y no solo porque está en todo el marketing, sino que la historia gira. Alrededor de él y su relación con Grindelwald y el explorar esos secretos, el que mismo Dumbledore sea el que esté dictando las movidas y Newt y sus aliados sean los que estén básicamente siguiendo órdenes de él como soldados, hace que Dumbledore sea el personaje protagónico. Los planes de Dumbledore y de Grindelwald tienen que ver con esta elección y sacar información, hacer movidas como si fuera un juego de ajedrez. Y me sorprendió eso. No esperaba ver ese tipo de decisiones inteligentes porque sí, hay varita y tiran spells, pero el motivo principal y la organización de todo es como si esto fuera sacando información del otro partido y tratando de salvar estas elecciones de que alguien corrupto llegue al poder. Sí, hay escenas fantásticas, hay animales, pero en este caso los animales no están para distraernos de la historia, sino que las criaturas ayudan y afectan directamente la trama política. Hay un buen balance entre los Fantastic Beasts y la trama principal de esta película. Y se siente como una película que está mucho más enfocada, pero me apena un poco el que tengamos que llegar a la tercera película para que estas películas, esta serie de películas, por fin encuentre su identidad. Y para ir terminando, es imposible hablar de esta película y omitir el cambio de Johnny Depp a Mads Mikkelsen en el rol de Grindelwald. Para los que no estén al tanto, Johnny Depp tuvo que salir de esta película. Básicamente fue despedido por el estudio porque está pasando unos tiempos personales muy difíciles. Ahora mismo está en la corte peleando un caso contra su exesposa Amber Heard, un caso que tiene abuso de drogas, abuso de alcohol, violencia doméstica, emocional. De todo lo malo uno puede pensar en una relación. Está pasando por eso, así que ellos decidieron cambiarlo y traer a Mads Mikkelsen al papel. Creo que es lo que J.K. Rowling originalmente tenía idea para el papel de Grindelwald. Es más sofisticado, es un tipo más cool, es este tipo como que hasta más guapo en ese sentido, es más comedido. No es como Johnny Depp, no tiene el peinado este de iguana y no tiene el ojo este tampoco loco que tenía Johnny Depp. Eso me gustó el cambio. Pero a la misma vez, para mí es problemático porque, digamos, más adelante cuando yo tenga hijos le quiero enseñar esta serie de películas. Van a ver que la primera película, el malo era Colin Farrell, que no era Grindelwald, pero era Grindelwald, vestía otra persona, su paname Grindelwald. La segunda tenemos a Johnny Depp y en la tercera tenemos a Mads Mikkelsen, que creo que por las próximas dos películas va a ser Grindelwald. Y el tener tres caras diferentes con tres versiones diferentes del mismo personaje, dificulta el que tú puedas conectar con el personaje porque siempre estás viendo una cara diferente. Así que habiendo dicho todo esto, ¿qué puntuación yo le doy a Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore? Yo honestamente me voy con una C. No es la peor, tampoco es la mejor. Simplemente es realineando y reajustando todas las cosas de la franquicia para mantenerla y seguir más adelante por lo menos cuatro o cinco años más. Porque ese tipo de películas es como una película que, ok, estamos bien, las cosas volvieron a enderezarse, ya, vamos a ver qué es lo que sigue. Pero nada, esa es mi opinión. Déjenme saber en los comentarios qué ustedes piensan de Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore, o cuál es su película favorita de esta saga. Estoy ansioso por ver sus comentarios. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su sintonía, tanto en los podcasts como en los videos. Y nada, desde aquí Alexis, 8 Plus Reviews. Nos vemos en la próxima. Cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!